Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este jueves, en esta tarde, jueves 12 de agosto y bueno, creo que en nuestra ciudad, en la área metropolitana, una cosa distintiva son las montañas y a veces yo creo que es más difícil llegar a una montaña que llegar a un destino pero bueno, el destino ciertamente nos va dando los pasos y las pautas para llegar a ese objetivo que recién comento y bueno, ahora sí que estamos de polo a polo creo que no íbamos a llegar a nuestro destino, pero sí llegamos a tiempo aquí en esta videollamada, la presento con mucho gusto Leslie Salazar, nutrióloga, entusiasta del deporte y transportista, según la entiendo así que pues mucho gusto y muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes, así es, soy Leslie Salazar, soy licenciada en nutrición y además estoy certificada en Indoor City, la acabo de certificar y también tengo una certificación en Personal Trainer para gimnasio y pues también tengo, pues me dedico más que nada al transporte, o sea, empresa familiar pero pues lo mío, lo mío es el ejercicio el ejercicio, a ver, cuéntanos, ¿qué significa para ti el ejercicio? ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? porque digo, antes de entrar aquí a esta llamada, no es por nada, pero casi la mitad ahí del feed del Instagram y bueno, pues creo que eres alguien muy dedicada, muy entregada, pero me imagino que tienes ya un cierto tiempo Sí, ya la verdad, tengo pues, tengo 28 años y yo creo que haciendo ejercicio tengo más de 15 años o sea, desde que yo estaba en la prepa, me inscribí en el gimnasio y desde ese entonces he sido súper constante claro que sí, de repente falto o no sé, en ocasiones especiales y así pero nunca he faltado más, creo, más de un mes hago, cuando voy al gimnasio, hago ejercicios de pesas además de repente me salgo en la bici o a escalar aquí en Santiago pues hay varios cerros en los que puedes ir a escalar literalmente y pues tengo literal así como, yo creo que unos 15 años más o menos Mira nada más, mira nada más, pero me imagino que durante todo ese tiempo también como recién lo comentabas, te has certificado, te has interesado más en el tema de entrenamiento pues bueno, actualmente me imagino que a pesar de que ya traes toda esa experiencia como bien comentas a nivel personal y obviamente las certificaciones siempre estás en constante búsqueda de ir a otras certificaciones me imagino que eso también te motiva y es un aliciente para que la gente que te va a conocer o te conoce pues siga confiando en ti, ¿no? porque pues el tema de entrenamientos muchas veces es más por la confianza que no es realmente por el ejercicio, ¿no? digo, es mi percepción pero creo yo que es parte Sí, por lo que te inspiras también a las personas o sea, se siente bien bonito que ahí de repente en Instagram te manden mensajes de que ay, sube más rutinas porque yo, o sea, la verdad lo hago por hobby de que subo rutinas y aún no me dedico 100% pues como que a eso porque como te digo, trabajo en oficina entonces todo lo que hago es por mí y también pues para compartirles, subirles rutinas y todo y está bien padre que la gente te diga que oye, es súper padre, me inspira mucho o sea, sube más rutinas o qué puedo hacer, qué ejercicios me recomiendas para hacer a prome, etc. Sí, creo que esa es una de las partes muy interesantes y sobre todo pues la magia de las redes sociales que ya sabemos que siempre está ahí siempre nos conecta, nos acerca incluso viviendo en la misma ciudad como es nuestro caso para obviamente acercarnos y conocer un poquito de la historia de cada uno y solamente para dejarte ir porque entiendo que a veces el tiempo apremia bueno, yo creo que como él lo comentas a pesar de que estás en el tema pues sí, en el tema ciertamente administrando y trabajando en lo que haces pero esta parte no la descuidas me imagino que en un futuro digo igual aunque sea hobby o no hobby pero tendrás planes de quizás adentrarte más y si recibes una invitación pues de algún lugar pues más en forma quizás empezar a dar clases no lo sé digo, es una suposición pero al final de cuentas o sea, también sí quiero ya empezar a pues dar clases de indoor cycling ahí pues yo creo que voy a empezar en algún gimnasio y ya pues si Dios quiere después abrir mi propio estudio este aquí en Santiago creo que sería pero pues ya en un futuro tal vez ya hasta el siguiente año porque pues ahorita también con la pandemia que estamos en semáforo de rojo y así tal vez este no se pueda pero sí, o sea, sí mi idea es pues también trabajar un poco más de eso y además pues también poner planes de alimentación rutinas de para entrenar en casa o para entrenar en el gimnasio etcétera muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!